Sean todos bienvenidos a la mejor red de apuesta deportiva. Mira el vídeo hasta el final, regalos a través del vídeo. Muy buen día mi gente, sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati. El día de hoy, sábado 1 de abril del 2023, un día más de predicciones y pronósticos parlay, les tenemos 5 pics de regalos. Pero ante todo, demoré las gracias a Dios y a cada una de las personas que nos apoyan con su like y comentario. Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos del día de ayer, donde nos fuimos de 5-3 aciertos. Y en los planes, muy mal señores. Disfruta de la promoción. Dato número 1, Premier League. El equipo de Chelsea se enfrenta al equipo de Aston Villa. En este partido, nos vamos a quedar con Chelsea y Aston Villa, menos de 3 goles entre ambos. Dato número 2, NBA. El equipo de Aston Villa se enfrenta a New Orleans. En este partido, nos vamos a quedar con Los Ángeles Clippers y New Orleans Pelicans, menos de 226 puntos entre ambos. Recuerda que tenemos todos estos métodos de pago disponibles. Dato número 3, Básquet Colegial. El equipo de Florida Atlético se enfrenta al equipo de Calle de San Diego. En este partido, nos vamos a quedar con Florida Atlético. Dato número 4, NHL. El equipo de New Jersey se enfrenta a Chicago. En este partido, nos vamos a quedar con más de 6 puntos entre ambos. Estos fueron los resultados del día de ayer. Dato número 5, MLB. El equipo de Colorado se enfrenta al equipo de San Diego. En este partido, nos vamos a quedar con el equipo de San Diego y Colorado. Más de 8.5 carreras entre ambos. Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer. Cobramos el plan de fútbol y el plan de la NBA. También le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron a nuestros planes y aprovecharon el 2x1. También recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes, puedes escribir al más 51 921 487 932. Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video. Muchísimas bendiciones para hoy. Recuerden dejar su like y cualquier comentario. Disfruten de la promoción. Bendiciones. Bendiciones.